... ...superior con la universidad en donde se hacen muchos proyectos. También quiero destacar el esfuerzo de los estudiantes del COAR. Bien, Jimmy, nosotros continuamos en el sexto Consejo de Estado Regional donde el Ministro de Educación, Morgan Quero, brinda declaración. ...algunos años y que gracias a este convenio de cooperación que hemos firmado recientemente con el Gobierno de la República Popular China, vamos a poder desarrollar de la mejor forma. Y, por supuesto, estamos trabajando para cerrar la brecha de infraestructura, para mejorar esa infraestructura en donde el Gobierno regional, trabajando de la mano con el Gobierno Nacional, podemos darle ese mejor servicio educativo a todos los turistas. Estamos en vivo para Canal N. Usted mencionaba que hay tres amenazas por las que afronta el país. ¿Nos puede ahondar un poco más en detalles al respecto? Claro, con mucho gusto. Sí, son tres amenazas. La primera es una amenaza geopolítica. A raíz del éxito del Foro APEC podemos mencionarlo, porque convocar y recibir a tantos mandatarios y líderes de las economías, de las principales economías del mundo, estamos hablando del 60% del PBI a nivel mundial, ha sido algo extraordinario. Y creo que tenemos que ser muy cuidadosos, muy prudentes, en relación a toda esta nueva dinámica geopolítica que vive el mundo en nuestros días. La segunda amenaza es una amenaza que todos los peruanos sentimos, además nos sentimos indignados, y tiene que ver con el crimen organizado, internacional, transnacional. Por eso estamos trabajando, estamos atendiendo, estamos luchando en ese frente para reducir la inseguridad ciudadana, la inseguridad pública, en todos los ámbitos, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito de la seguridad pública. Y por supuesto el tercer y más importante, sin duda, es esta amenaza en torno a la desinformación, que tiene que ver con la desinstitucionalidad, es decir, el no respeto del Estado de Derecho, el no respeto a los plazos de la democracia, a la constitucionalidad de nuestra vida pública, que es fundamental para el buen desarrollo de distintos proyectos, que... ...al cierre de brechas. ...lasos con nuestros gobernadores regionales para trabajar articuladamente. Desde el Congreso se ha señalado que es una distracción la propuesta de la Presidenta con respecto a la pena de muerte para violadores, es lo que se ha manifestado desde las diferentes bancadas del Congreso. Yo no sé, señala muy claramente que existe la pena de muerte. Claramente que existe la pena de muerte, está acotada. Vamos a dialogar entre peruanos para ver cómo podemos resolver una situación que a todos nos ha golpeado, nos ha generado una situación de enorme emoción, tristeza, desamparo. Las noticias que hemos recibido en los últimos días en torno a este abominable crimen de esta niña de 12 años y por eso tenemos que ser firmes en relación a la lucha contra este tipo de actos que implican una violencia sexual y una violencia en contra de menores de edad. Eso es algo muy delicado, es algo muy grave y nosotros queremos zanjar justamente esa amenaza que yo señalaba hace unos instantes. Por eso la Presidenta de la República también el año pasado, en octubre, presentó un proyecto de ley al Congreso de la República para declarar imprescriptibles crímenes y abusos y acoso sexual en contra de niños o niñas en nuestras escuelas públicas de parte de autoridades, eventualmente de lo que yo he denominado violadores disfrazados de docentes. Así que tenemos que ser muy firmes los peruanos en defender a nuestros niños y a nuestras niñas. Porque supuestamente esta distracción sería para un poco cubrir lo que es la baja aprobación de la Presidenta, eso es lo que señalan las bancadas. No, para nada, para nada. Yo creo que justamente la desinformación genera estos espacios innecesariamente en donde se busca desinstitucionalizar al Perú, porque el Perú tiene una constitución, tiene reglas de juego claras y tenemos que fortalecer nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. ¿Esto implica también salir de algunos tratados internacionales como el Pacto de San José? ¿El Perú está dispuesto a salir de eso? Yo creo que lo más importante es que los peruanos podamos debatir, dialogar con altura, con una convicción democrática como un ámbito de reivindicación permanente para asumir juntos los retos que nos depara el futuro. Muchas gracias. ¿Es la pena de muerte en el Perú? Existe la pena de muerte en el Perú. La población es Aguajundela.